MIGUEL Es un orgullo poder representar a mi país y bueno, quiero aprovechar la oportunidad que me brinda Miguel de ser llamado y a disfrutarlo. No me lo esperaba, yo venía aquí a Atlas a tener una segunda oportunidad, me la brindaron y pues gracias al buen inicio que tuvimos o que tenemos, me llega este llamado a la selección y pues muy bienvenido sea y hay que aprovecharlo. Sé que tengo 30 años y es la última oportunidad que tengo y por eso quiero aprovecharlo. Hace tres meses lloraba el descenso de Atlante y se me presenta la oportunidad de venir a Atlas, me entero ahí en el draft que me compran y lo tomo como una segunda oportunidad. Yo no quería jugar en la liga de ascenso, se me da la oportunidad de venir y la aprovecho, se nos da también el inicio del torneo muy bueno, esperemos seguir así lo que falta de torneo, estar en los primeros puestos y se me da la convocatoria, son por supuesto de estar descendido a estar en la selección, pero bueno, creo que gracias al torneo que he tenido me lo merezco y hay que aprovecharlo. Y el profe Tomás Boy tiene mucho que ver en este proceso, él me trae aquí a Atlas, me da la oportunidad de jugar, me exige al máximo siempre en todos los entrenamientos, en los partidos, yo creo que eso saca la mejor de ti, se demuestra en los partidos, sé que puedo dar más, sé que todavía tengo un poco más que dar y espero se refleje en la cancha y en la selección.